Muchachos, buenos días. Buenos días, muchachos. No podemos hablar. Vamos a grabar este video en silencio. Nissan Altima 2009 2.5 2009 Nissan Altima. Vamos a cambiar el compresor del aire acondicionado. No se está activando el clutch. Vale $450 nuevo. Y usado $50. A ver si miran por acá. Por la parte de arriba. Quitamos esta base. El centro. Lleva cuatro tornillos con el dado 12. Quitamos dos del compresor. Y otros dos de las mangueras con el dado 10. Por aquí desconectamos. Miren, lo desconectamos. Ya quité los tornillos. Sacamos la manguera. Por esta área de arriba va a salir el compresor. Por la parte de abajo tiene otros dos tornillos. La manguera la subemos. La dejamos en esta posición aquí arriba. Ahí está. Esto lo hacemos a un lado, a un costado. Ya le saqué el aire que tenía con esta manguera. Aquí está el usado. Aquí está el usado. Ya le puse cuatro onzas de aceite del 46. Nos vamos a ir a la parte de abajo para mostrarles. A ver si miran clarito. Pero me decían ayer, ya no tomes, ya no tomes. Miren ahora. Con el dado 12 quitamos dos tornillos aquí. Pero antes de esto, estos son los únicos tornillos que hay que quitar. Dos de abajo y dos de arriba. Pero lo que vamos a hacer es quitar la banda. Desde aquí, miren. Desde con la llave 14, destensionamos. Miren. Ahí está. Vamos a destensionar y después quitamos los tornillos del compresor. Ya destensioné la banda. Ya saqué la banda. Ahora vamos a sacar dos tornillos. Miren, ya quedó. Ahí está. Peladita era nomás. Ay, papi. Ahí está. Este diagnóstico lo hice antes con la... Sí le llega corriente al conector, pero no se activa el clutch. Aquí vamos, aquí vamos. Ahora por la parte de arriba. Por allá. Estos dos tornillos vamos a quitar. Muchachos, ya solté el compresor. Ahora vamos a tener que quitar esta manguera de aquí y de aquí para poder resacar el compresor por la parte de arriba. Muchachos, nomás lo solté de esta parte de aquí y de aquí y lo vamos a empujar para aquí a un lado. Así que ahí voy a tratar de sacar el compresor. A lo parado lo vamos a sacar. Muchachos, 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 continuamos. No pude sacar el compresor en esta área de aquí. Tuve que quitar la tapa y vamos a remover el alternador. Aquí movemos un 14, otro 14, un 10, 12. Y el conector. Aquí tenía otro 10 este braque. Vamos a remover el alternador. Muchachos, ya desconecté la batería. Así que por esta área tendremos que sacar el compresor removiendo el alternador. Aquí le hacemos bastante juego para que salga si no nos sale. También hay que utilizar un desarmador como este para poder hacerle juego y juego y juego. Y ahí está. Listo, muchachos, ya quité el alternador. Ahora vamos a sacar el compresor. Lo vamos a agarrar de por acá. Aquí viene, aquí viene. Y lo sacamos. Ahí está. Vamos a meter el otro de la misma manera. Listo, ya tengo el otro. Así que aquí lo vamos a ir bajando lentamente, muchachos. Hay que agarrarlo muy bien, buscar la posición. Y listo. Le vamos a centrar los tornillos y pues a poner el alternador de nuevo para atrás. Listo, muchachos, ya terminé. Ya terminamos. Y vamos a ponerle el millón. Ahí quedó al cien, todo se armó para atrás. Conexiones. Vamos a ver si se activa el clutch, que ese fue el problema. No se activaba el clutch. Aquí le vamos a poner. Ahí ya se activó. No prendió el clutch. Así que... Vamos poniendo su grillón. Debe de estar hasta el cincuenta. Ahí prendieron los aranitos. Y ahí disculpen si me escuchan o me entienden. No lo quería grabar. Pero el cliente me dijo, pues grábalo y después lo editas. Pero yo no edito mis videos. Así que... Ahí está, muchachos. Ya está aventando aire bien frío. Entonces, espero y me hayan entendido. Se le ponen diecinueve onzas de frío. Y se le ponen supuestamente cinco onzas de aceite. Pero yo le puse tres y media. Y ahí quedó. También cambié las válvulas. Una cosa que te quiero decir es que yo... Prendimos el aire. Y si estaba bien lleno. Estaba hasta arriba. Si tenía frío. Pero no se activaba el clutch. Le pasé corriente al conector. Digo, no le pasé corriente. Le revisé corriente a la ploga. Y si llegaba corriente. Luz constante si había. Incluso después de la ploga. Ya bien pegadito al compresor. También revisé si le llegaba corriente. Y si le llegaba un trabajo más. Espero ahí sus saludos. O sus críticas. O yo no sé si me entiendan o no me entiendan. Pero ahí quedó. Nissan Altima del 2007 al 2012. 2.5. Cómo cambiar el compresor.